Abraham, Alberto, platíquenos un poco por qué están aquí en México, cuál es la función de MneiBrit, platíquenos un poco de todo esto. Bueno, muchas gracias Isaac. Básicamente estamos tratando con nuestra presencia en México de relanzar de vuelta la MneiBrit en México dándole el sello de la Internacional a la toma y posición de la filial espinosa que recién comienza este año sus funciones por dos años. Es para nosotros un placer estar aquí, ver que se esté haciendo un trabajo de recuperar los tiempos de gloria de la MneiBrit y estamos acá para dar un espaldarazo a los dictatarios de la MneiBrit Internacional. Ya tenemos muchos de ellos, pero viniendo del presidente del capítulo latinoamericano, creo que es muy interesante escucharlo, ¿no? Bueno, MneiBrit es una institución que tiene 198 años de presencia ininterrumpida en el área mundial. Es la institución más antigua del judaísmo de nivel laico y nuestro trabajo corresponde en todas las áreas desde derechos humanos, defensa de Israel, defensa de todos los judíos en el mundo, complejo, enclarecimiento, ayuda a personas que lo requieren, educación. En realidad, todo lo que es las labores que no son religiosas de las comunidades, los tratamos de hacer en la MneiBrit de la mejor manera posible. y en inglés se dice, el moto de la Benebrite se llama The Global Voice of the Jewish Community, o sea, la voz global de la comunidad judía. Eso es la Benebrite. Alberto. A nivel de América Latina, Benebrite tiene una presencia mayor de 80 años, estamos presentes en 19 países del subcontinente, y estamos divididos en 5 distritos. El distrito que representamos nosotros es el distrito número 23, que abarca desde México hasta Ecuador y está integrado por 12 países. 12 países en más de 15 ciudades y tenemos membresías grandes, como la de la comunidad judía de Panamá, por ejemplo, y una presencia en comunidades pequeñitas como la de San Pedro Sula, en El Salvador, o también en Cuba, también en Tegucigalpa, en Honduras, donde muchas veces la Benebrite es la institución judía presente, que lleva una serie de actividades para que las comunidades judías locales puedan proyectar su imagen en el medio ambiente donde ellos viven. ¿Se puede decir que la Benebrite ayuda también a consolidar las relaciones entre las distintas comunidades judías de América, en este caso, en los que representan el capítulo 23? Definitivamente, se coordina y como tú lo puedes ver en los panfletos que nosotros coordinamos las labores, y muchas veces llevamos actividades que son exitosas en un país y las llevamos a otro país para que se repliquen ahí. Y como también tenemos, a nivel internacional, estatus de ONG, también tenemos participación en las Naciones Unidas, en la Unión Europea, tenemos una voz realmente de la comunidad judía. Históricamente, hablando también, la Benebrite a nivel continental ha sido una de las instituciones que pusieron las bases para la fundación de los distintos organismos que hoy componen las distintas comunidades judías. Por ejemplo, nosotros nos enorgullecemos, es decir, en el caso mexicano, que los orígenes institucionales de la comunidad judía mexicana están íntimamente ligados al trabajo hecho por Benebrite. Al decir, por ejemplo, que la Benebrite fue uno de los fundadores de tribuna israelita, fue uno de los fundadores del Comité Central, y fue un semillero de líderes de donde surgieron aquellos que hoy ocupan lugares destacados dentro de la dirigencia de la comunidad judía mexicana. Inclusive, mundialmente, en Estados Unidos las grandes organizaciones judías Anti-Diffamation League era un apéndice de Benebrite. ADL es una de las cuestiones más importantes, instituciones más importantes de Estados Unidos. ADL es una de las cuestiones más importantes de la comunidad judía mexicana.